Presidente Trump sobre si él presionó a Ucrania para que investigara a su contrincante Joe Biden, mientras que hoy la Casa Blanca habría advertido que no va a entregar ningún documento hasta que se confirme el proceso de destitución en el Congreso. Javier Vega tiene los detalles. La amenaza de juicio político sigue al presidente a donde vaya y hoy admitió que de entrada lleva las de perder en la Cámara de Representantes. Aún así, la Casa Blanca dejaría de cooperar con la investigación del Congreso si no hay un voto de todos los legisladores. Mientras que estemos en este intermedio, sin saber exactamente si esto es un proceso formal de destitución o no, que la Casa Blanca no debe de cooperar hasta que veamos la voluntad de la Cámara. Pero el procedimiento en los comités del Congreso continúa y ha dejado en las últimas horas importantes revelaciones. Una serie de mensajes de texto entre Kurt Butler, enviado del Departamento de Estado a Ucrania, y un ayudante del presidente Zelensky, que probaría las presiones para investigar al demócrata Joe Biden. Gracias por el almuerzo, me dicen de la Casa Blanca, asumiendo que el presidente Z convence a Trump que investigará, llegará al fondo de lo que pasó en 2016, concretaremos fecha para la visita a Washington. Buena suerte, escribió Volkner. Eso mientras el principal rival del presidente, Joe Biden, subió de tono sus advertencias y hoy se fue de frente contra el mandatario. Este tipo, como todos los acosadores, es un cobarde. No quiere competir conmigo. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo.